Los medianos empresarios, los pequeños empresarios y los trabajadores. Buscando siempre el consenso, lo que son los grandes retos en los de economía. El consenso, lo que son los compromisos. El gobierno tiene una primera razón, porque la idea es que, ¿quién puede? Porque el señor López, el señor López, el señor López, el señor López, el señor López. ¿Por qué? La Cámara, la Cámara, la Cámara, la Controparte, el gobierno.